¡Hey! ¿Qué pasó banda? Pues aquí me encuentro yo, casa, casa 13 en Netflix Live Y pues estamos en la cuenta de Mozilla con la cuenta de casa craft Para hacer el tutorial de enviar un mensaje privado a las cuentas de la nueva interfaz Esta interfaz que tengo en el canal de casa 013 Y pues antes de aclarar esto quiero mandar unas pequeñas recomendaciones y anotaciones De lo que son estos canales, antes para enviar un mensaje aquí en estos canales Miren este es el nuevo interfaz por los que si no sabían Este ocupa el casa 013 y pues ya A ver, el casa craft, este es el antiguo canal como les decía Para enviar un mensaje privado lo que teníamos que hacer era ponernos aquí en donde está el nombre El nombre de aquí de casa craft y al lado venía una flechita Esa flechita le dabas y decía enviar mensaje privado o enviar mensaje, creo que nada más decía Y así enviabas un mensaje privado Para que pido los mensajes privados va a ser para el concurso de casa olímpicos para los interesados Así que si estás interesado suscríbete aquí a casa 013 Y pues bueno, aquí están todos los videos que he subido en esta cuenta Aquí ya estamos en Chrome, es Mozilla y Chrome porque en Mozilla está la cuenta de casa craft Y en Chrome está lo que es casa 013 Así es la nueva interfaz Al principio me costó trabajo encontrar lo que es el contenido Bueno, para enviar el mensaje Así que tuve que investigar en lo que son los de YouTube Los tutoriales de YouTube y todo eso Así que vamos a ponerlo aquí ya Estamos en el de Mozilla, vamos a enviar casa 013 para buscar el canal Y miren aquí ya está Salen todos nuestros videos que hemos subido Bueno, la gran mayoría, tutoriales y todo Y pues miren, vamos a poner lo que es el canal Aquí está, estamos en la cuenta de casa craft Miren ahí está a la derecha, dice casa craft Y pues bueno, aquí el único video que he visto creo que es el del dragón Ya estoy suscrito con mi canal a mi otro canal, que loco Y pues bueno, lo que tienen que ir es a más información Aquí Y pues les va a aparecer todo lo que yo puse para que los convenza para suscribirse Pero lo que nos importa es la parte de acá abajo Que es esto Enviar mensaje Ahí es donde se puede enviar el mensaje privado Esta parte de aquí Ya va apachurrando ahí pues ya Si no te sale esa opción creo que a fuerza tienes que estar suscrito Para que te salga esa opción de enviar mensaje Así que vamos a hacer una prueba F5 No, la sigo teniendo De todas maneras, si no estás suscrito, suscríbete Si no te sale la opción creo que es por eso Ahora sí Vamos a enviar el mensaje para que ustedes vean que no es choro Estamos todavía en la cuenta de casa craft Así que vamos a ponerle un click Y pues ahora vamos a poner el asunto Miren aquí está De casa craft para casa 013 Asunto Vamos a ponerle Hola banda Vamos a ponerle eso Y pues abajo vamos a ponerle Y suscríbanse aquí abajo Y pues bueno Vamos a enviar el mensaje Aquí abajo se envía Enviar mensaje Acá todo loco Y pues ya le enviamos el mensaje a casa 013 Vamos a confirmarlo Vamos a la cuenta de De casa 013 a través de Chrome Y miren aquí estamos Ahora sí lo que tenemos que hacer es Abrir la bandeja de De casa 013 La bandeja de entrada Y ahorita le explico eso del grupo que tengamos ahí Vamos a abrir la bandeja Está aquí a la derecha Bandeja Y pues miren Ahí sale ya lo que es la bandeja Bandeja de entrada Aquí casa craft Hola banda Si lo abrimos ¿Qué dice? Dice Shalalala Suscríbanse Y pues bueno señores Creo que eso es todo Para el tutorial de esto Así que si les ha gustado Pues dejen un like Una manita arriba Y para qué nos va a servir Pues nos va a servir Para los Caso Olimpicos De mañana van a salir los videos Para que los que estén atentos Necesitan enviarme a fuerzas Un mensaje personal Para que cuente la validación De lo que es el concurso Así que ahora sí Volvamos con esto Este club de fans de Gona Me ha acogido En el sentido de que Me han dejado subir videos Cuando este grupo No permite de subir videos La verdad les mando un saludo A todos los que están en este grupo De los que me ven a través de este grupo Y pues a los que conocí Ya en este grupo Y pues bueno señores Les mando un saludo A todos ellos Les quería mandar un poquito De publicidad Por todo lo que han dejado Por todo lo que han hecho por mí Así que Vamos a pasarnos A la otra cuenta de Casa YouTube Para mandar saludos Y decirles que se pasen A la página de Casa 013 De YouTube Y suscríbanse al canal Y pues los saludos van a ser Para SMK Break Kosalia Samudio Elia Nozuna El Ejerfa Laucha El famoso Argentino Laucha El Capullo del Moon Mansur Y Eric Alfredo Y pues espero que les haya gustado el video Suscríbanse Únanse a las redes sociales Y pues nos vemos Cuídense Bye Bye